Para entender un poco de ciberseguridad, y no ser el ridículo cuando te encuentres en una conversación sobre hackers, no podemos dejar de lado una palabra que está fuertemente ligada a la seguridad informática, la criptografía. Seguro que se te tienen a la mente uno o dos nombres de películas, como Descifrando Enigma o Una Mente Maravillosa. Para que veas, mira Netflix, mientras te comes un helado te ha servido para alejarte un poquito de la ignorancia. Aunque creas que la criptografía nació de esa forma tan épica de la mano de Alan Turing, déjame decirte que hace falta tragar un poquito más de historia. Pero no te preocupes, seré breve que no me quiero desviar del objetivo de este vídeo. La criptografía se remonta a la Edad Antigua, y la misma palabra viene del griego kriptos que significa oculto y krafos que significa escritura. Esta escritura oculta se practica desde hace más de 4.000 años con distintos objetivos. Una referencia sencilla es la de los jeroglíficos del Antiguo Egipto, aunque esto es lo que querían más era contar la mayor cantidad de historias con poca escritura. Otro ejemplo es la Biblia, pues en el libro de Jeremías hace referencia al Advás, un tipo de cifrado de mensajes. En Eliada de Homero, Belerofonte le da una carta al rey Lóbat de Célicia con un mensaje cifrado. Una carta escrita por el rey Preto de Tirinto en la que se dice, ojo, que se debe dar muerte al portador de la misa, es decir, Belerofonte. Como veis, la historia confirma que estamos llenos de secretos. Y así como hay grandes mentes para encriptar esos mensajes, también los subo y los hay para descifrarlos. Ahora sí, puedes levantar la mano para soltar todo lo que quieras sobre Descifrando Enigma. Dilo conmigo, con el algoritmo de la máquina de Alan Turing, los mensajes cifrados del ejército alemán fueron desencriptados y así se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial. Mejor dejémoslo así para no entrar en detalles. En conclusión, la criptografía nos enseña que todo sistema de comunicación codificado puede ser descifrado, y aquí es donde por fin entra la ciberseguridad. Desde que se inventó la computación, ningún código está exento de ser vulnerado por las diabólicas manos de un hacker, ya sea para robar datos o causar problemas en un sistema informático, como en la metamorfosis más tóxica de quien trata de descifrar las contraseñas del Facebook de su pareja. Estos se denominan ciberataques y se dividen en varios tipos. Phishing. Es la amenaza cibernética más común, y tiene como objetivo extraer información sensible o personal de un usuario en Internet. Para acceder a estos datos de forma ilegal se suelen enviar correos, mensajes de texto u otras estafas. Otro tipo de ciberamenaza es el whaling. Es lo que quiere que una persona revele información confidencial sobre otra persona o una empresa. Y esto también se suele hacer por mensajes de texto, correos, páginas falsas u otro tipo de estafas. Lo habrás conocido en forma de virus, troyanos o spyware, entre otros. Y con su libre acceso puede hacer dañar tu ordenador o su funcionamiento. Y el último de ellos, el ransomware, también conocido como el secuestro de datos con fines de enriquecimiento económico. Prácticamente cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet puede ser una puerta abierta, de par en par, a software malicioso. Paréntesis. En el curso de ciberseguridad enfocado en pentesting encontrarás una guía sobre cómo evaluar vulnerabilidades. Por todo eso, la ciberseguridad se ha ganado un papel muy importante en la computación para contrarrestar esas amenazas. Sin embargo, conforme se crean nuevas tecnologías para eludir esos ciberataques, los delincuentes informáticos lo asumen como un reto para hallar nuevas formas y caminos para causar problemas. Ni los extraterrestres de la película El Día de la Independencia se salvaron. De esta forma, sucedió el mayor ciberataque de la historia, el WannaCry, sí, el Quiero Llorar. La epidemia cibernética sucedió en 2017. A través de un exploit llamado EternalBlue, cientos de miles de ordenadores con Windows fueron secuestrados, dado que no se hicieron las respectivas actualizaciones de seguridad. No dejes para mañana el parche que puedas actualizar hoy. La manera en la que operaba este virus de tipo ransomware era mediante un archivo que se compartía por diversos medios. Este, al ser ejecutado, se infiltraba en el protocolo de archivos compartidos de Windows SMB. Si pecas de ingenuo, debes saber que no ha ganado la lotería. Solamente es un email con altas probabilidades de ransomware en su interior. Incluso varios hospitales de Gran Bretaña cancelaron muchísimo de sus servicios para el ransomware extorsivo. Y del mismo modo, en otros países, empresas como Renault y el Sistema de Ferrocarriles de Alemania, y en otros continentes también, sufrieron este ciberataque. Así que si recuerdas en 2017 algún servicio sin funcionamiento, probablemente se debiese al WannaCry. El anónimo MalwareTech. No, no era Mr. Robot. MalwareTech encontró en el código del exploit una dirección URL que aparentemente no tenía función alguna, pero descubrió que dicha página funcionaba como un protocolo de verificación que permitía la conexión entre el WannaCry y el ordenador huésped. Así que MalwareTech decidió comprar esa página para cambiar su funcionalidad y así detener el ransomware masivo mientras instalaba un parche de seguridad en el resto de ordenadores vulnerables. Se dice que la gran mayoría de ordenadores que atacaron perdieron la información. Incluso un pequeño porcentaje de afectados accedió a pagar la recompensa, pero parece que no recuperaron sus datos. Parece ser que el hacker que estaba detrás del ransomware no tenía forma de asociar los pagos del rescate con el ordenador a rescatar. Tenemos la esperanza de que uno de esos ordenadores no haya sido el tuyo y sobre todo que no pertenezcas al 7% de los que pagaron el rescate. En conclusión, mientras miras este vídeo hay miles de hackers buscando como sabuesos vulnerabilidades en páginas, bases de datos, códigos, protocolos, etcétera, para sacar provecho de forma fraudulenta. ¿Te han entrado ganas de entrar en el campo de batalla de la ciberseguridad? Si es así, te invito a que revises la página de KeepCoding donde encontrarás información sobre el bootcamp de ciberseguridad y así puedas convertirte en experto en seguridad informática. ¡Gracias!